Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta cápsula y hoy voy a contestar a una pregunta que muchos me hacen sobre nuestro producto estrella que es el pre-G. ¿Qué es lo que contiene? Bueno, esta es una respuesta muy sencilla. El pre-G es un precursor de glutatión y como precursor de glutatión debe de tener los aminoácidos esenciales e indispensables para que el cuerpo lo produzca a nivel intracelular en el hígado. Estos son glicina, cisteína y glutamina. Estos tres aminoácidos en conjunto trabajan con otro elemento que ayuda a que se conviertan en un enzima antioxidante y es el selenio. Creo que es el único precursor de glutatión que junto con los aminoácidos tiene el selenio dentro de la fórmula. El selenio es un antioxidante 100 veces más potente que la vitamina E y tiene muchas ventajas. Otro elemento que contiene el pre-G es el ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico que ayuda a reciclar los metabolitos de vitamina A, vitamina E, vitamina C y el propio glutatión. El pre-G contiene también ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales sirven para transportar las sustancias liposolubles que se deben de almacenar en el tejido graso del hígado. También contiene ácido fólico. El ácido fólico es indispensable para regenerar el tubo neural y para las funciones del cerebro, previniendo en las personas mayores el Parkinson y el Alzheimer. También contiene el pre-G probióticos. Los probióticos nos van a ayudar a nosotros a desdoblar el disacárido de la lactosa para que aquellas personas que son intolerantes a la lactosa no tengan tanto problema porque los aminoácidos del pre-G vienen depositados en un vehículo que es el suero de la leche. Y el suero de la leche es un derivado de la leche como tal y puede generar cierta inflamación o cierta incomodidad en aquellas personas que no la metabolizan bien. Por eso es que se le añadieron probióticos. También contiene dentro de su estructura la cadena de BCAAs. Esta cadena de BCAAs ayudan para producir nuestra masa muscular. En las personas mayores da un beneficio adicional. Y aunque contiene todos los aminoácidos esenciales y no esenciales, no es una proteína como tal entendida porque no tiene metabolismo renal ni hepático y no nos afecta porque no produce desechos de purinas que puedan afectar al riñón. El pre-G es un elemento que también contiene calostro bovino. El mismo que se emplea para producir el factor de transferencia viene en pequeñas cantidades dentro del producto para estimular la función inmunológica. Así que la próxima vez que usted consuma su pre-G, no crea que está consumiendo algo que contiene dos o tres cosas que le pueden ayudar a mejorar su calidad de vida. Es toda una bomba de salud compuesta de una gran cantidad de nutrientes y elementos que son indispensables para llevar la vida de nuestro organismo de manera adecuada. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula. ¡Gracias!